En la Copa del Mundo, todos están esperando una final entre Argentina y Brasil. Nosotros adelantamos ese partido con un campeonato de penales en la playa. Nomi. Bukit. Neymar. Chau. Suve. Maxi Lajerio Rodríguez. Javier Mascherano. Lionel Messi. Bueno, vamos a ver qué sale de esto. Ahí va a ir con toda su personalidad, con todo su oficio, con toda su experiencia. El primer penal. Ahí va, arrancó mal. Atacó, goycochera. Atacó, goycochera. El italiano coloca cuidadosa, primorosamente la pelota. Estaba muy cerca de la pelota, esperando. Ahí va, arrancó mal. Atacó, goycochera. Atacó, goycochera. Ahora viene la ejecución del último penal de la serie, ya agrandado. El arquero estaba muy cerca de la pelota, esperando. Atacó, goycochera. Atacó, goycochera. Atacó, goycochera. Vamos, Diego. Y ahora tiene que pegarle sin pira. A Diego. El ando, Diego. Volvió a ganar a Argentina en la definición por temanes. Y esta vez por derecho de conquista, por derecho propio. Argentina acaba de vencer a Brasil. Con un solo penal les alcanzó. Chicos, le hago entrega de la Copa. Felicitaciones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero verte campeón! 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 ¡Para vos, brasileño! ¡Para vos! Este es el Mundial de Leonel. Para vos, Pelé. Para vos. ¡Lo tenés! ¡Quiero verte campeón! ¡Christás! ¡Quiero verte campeón!